La acidez ocurre en el estómago. La pared del estómago produce un ácido que se llama ácido hidroclórico. Hay otras células en la pared del estómago que lo que hacen es que producen bicarbonato. La misma forma que este ácido es bien ácido, el bicarbonato es bien alcalino y el cuerpo lo utiliza para contener el ácido. Todo lo que es la acidez, todo lo que es la acidez es que está faltando un elemento. No me lo va a creer porque es tan sencillo que es casi estúpido tener lo que mencionar el agua. La fórmula correcta que usted dice kilogramos dividido por 7 igual a vasos de agua de 250 mililitros. Libras dividido por 16 igual a vasos de 8 onzas de agua. Ahora está el agua suficiente para que el dióxido de carbono se convierta en bicarbonato y ese bicarbonato pueda controlar su acidez y ahora usted ya no tiene acidez porque la verdad siempre triunfa.